Hola, buen día a todos. Voy a llevar este carro, a llevarlo ya al agua, porque lo ocupan. Ahorita vengo. Ya camino a casa, ya lleve el agua y todo, y voy a ponerme a saber que si se está llegando. Vámonos a mi casa. Me quieren abrir. Chicos, ya llegué de traer, no, más bien, fui a llevar el carrito al agua. De ahí me regresé, me encontré con un amigo, un amigo que se llama Moy, pues si ustedes quieren saber. Si no, no, pues. Y después, vine a mi casa, hice un mandado, le puse los trenes a mi papá, para que ya se vaya a trabajar. Y ahorita voy a hacer ejercicio con las mancuernas. Y ya, quería decirles, que el viernes voy a comprar unos tenis, me voy a comprar un balón, como les dije que ya los necesitaba. Y... ¿Aún está el balón? Mmm... Aquí no sé. Ah, sí, aquí está. Ahí era del otro lado. Este balón, ¿lo ven? Se lo preso a un amigo. Se lo preso a un amigo, que se llama Pollo, pues si ustedes quieren saber también. Y no me lo dio, dentro de una semana. ¿Ustedes creen que es justo? Nomás para un rato, un día. No se vale, chicos. No se vale. No se vale. No se vale. Estamos por el tercer día de hacer ejercicio. Vamos. Número montada Yo André Quimi Integral Quimi Quimi Siempre Quimi ¡Gracias! 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 Bueno chicos y para terminar y finalizar voy a hacer abdominales. También barra, espalda y paltericia. voy a ponerlo en mi cama, para hacer, y por último, nada más, y ya, hasta allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.